Y nos vamos con nuestra lista de los 5 mejores jugadores pagados de la liga peruana Número 1 Paolo Guerrero con una transferencia de 0.4 millones de euros Y hoy por hoy está en la César Vallejo Jugador que está en un aproximado de 130 mil dólares mensuales como pago Formado en Alemania Y que también jugó en ligas como la brasileña y la argentina Él es el que enumera nuestra lista Paolo Guerrero El número 2 de nuestra lista es Carlos Zambrano Con un precio de transferencia de 425 mil euros Carlos Zambrano jugador de Alianza Lima está en el puesto número 2 Con un precio aproximado de 80 mil dólares mensuales Proveniente del Boca Juniors Y jugador que hoy por hoy lleva la capitanía de Alianza Lima Cerrando su carrera a muy buena edad y esperando los mejores resultados Tanto en la liga local como en la libertadores Carlos Zambrano es el número 2 Jugador número 3 también de Alianza Lima Y hoy referente Gaby Costa Anotó un gol la final de la temporada pasada donde Alianza Lima se hace subcampeón Gaby Costa proveniente del Colo Colo de Chile Está en un aproximado de 50 mil dólares mensuales Alianza con estas dos inversiones Espera estar y ser el campeón de esta temporada 20-24 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con un precio de transferencia de 500 mil euros, Gaby Costas es nuestro número 3 En el puesto número 4, con un precio de transferencia de 0.8 millones de euros Yosimar Jotun, jugador de larga trayectoria en el extranjero Que hace un contrato multianual con Sporting Cristal, ganando un aproximado de 30 mil dólares mensuales Con esta incorporación junto a los nuevos jugadores, jugadores muy rápidos Hoy a la fecha que se hace este video, siendo líder de la copa Yosimar Jotun, capitán del equipo, es el número 4 Y en el quinto puesto de Universitario Deporte, con un precio de 0.5 millones de euros Ficha del Atlas, Edinson Flores, quien está a préstamo en la U Está en un aproximado de 21 mil dólares mensuales Está en el equipo campeón, jugador referente que junto a sus compañeros en este bicentenario Esperan revalidar ese título Con este jugador, el número 5, terminamos nuestra lista de los 5 mejores jugadores pagados de la Liga Peruana Así que dime, que te pareció este video y que contenido te gustaría ver en el próximo Déjame tu mensaje para enviarte saludos en el siguiente ¡Suscríbete al canal!